Hola, soy Lula Capriel de Guatemala y soy parte del equipo de la Bienal Iberoamericana de Diseño. ¿Qué representa para nosotros sumarnos este año a la Bienal? Significa sumarnos a una plataforma para visibilizar en mi país el potencial de diseño en diferentes ecosistemas como ciudadanía, emprendimiento, academia e investigación. ¿Qué te cuento? ¿Qué tal la experiencia? Creo que lo que más le deja a uno como participante es justamente generar ese networking sano que necesitas como Iberoamérica para crecer y evolucionar y generar innovación medible. El ver qué estamos haciendo como equipo iberoamericano, ver cómo complementarnos y apoyar justamente a un desarrollo sostenible es lo que apunta a este espacio.